El Campeonato Interligas Nacional de Clavado le sonría a los nadadores antioqueños. Manuela Ríos se sumó a la lista de clavadistas paisas que ratificaron cupo a los Juegos Panamericanos y al Mundial de Clavados en Kazan, Rusia. Primero que todo, Juegos Panamericanos poder pasar, que yo creo que ya estoy adentro, y el Mundial, para así llegar al Preolímpico y pasar a los Olímpicos. Para Manuela, los Panamericanos en Toronto, Canadá, son la recompensa al trabajo y a superar momentos de crisis como el incidente de este año en el Grand Prix de México, en el que un salto le costó la inflamación de varias costillas y la espalda. Ahora iniciará su preparación pensando en rivales norteamericanos. Está México, Estados Unidos y Canadá, que son potencias olímpicas. Entonces serían ya, digamos, entrenamos siete horas, ya sería una hora más, es por decirlo así. Manuela Ríos y Diana Pineda serán las cartas femeninas de Antioquia en los Juegos Panamericanos. Ambas competirán individualmente en el trampolín de un metro y en sincronizado en el de tres metros.